Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Salazar, mi hija pegido, compa tercio y conocido Que el menor de la familia y con Diosito agradecido Primero que nada, muchísimas gracias por estar viendo este video En esta ocasión traigo por ustedes un video al cual yo siento que se van a divertir Porque el día de hoy traemos una broma algo pesada, algo pasada de lanza al Politenis Yo siento que nadie le ha hecho este video, esta broma Hasta ahorita yo no la he visto en ningún lugar Muchos le preguntaran, que es lo que le voy a hacer o que es lo que le va a pasar A el no le voy a hacer nada, sino que me voy a meter con los papeles de su carro Lo voy a triturar, ahorita le voy a decir con que Ahorita le me puse en contacto con la Yanet, le dije que me hiciera el padre o que fuera cómplice Ya que ellos me hicieron una broma en la cual me quebraron los vidrios del carro hace un tiempo Entonces siempre me quedé con una espinita esa de que si ellos me la hicieron, yo se las puedo hacer para atrás Entonces amigos, lo que necesitamos para este video pues Una trituradora de papel y esto funciona así de fácil La Yanet me va a prestar los papeles y yo pues obviamente Poli wey, te tengo un regalo wey, fíjate que te compré algo Que esta madre te va a distraer, te va a desestresar machis Y yo así Para acá Cabe recalcar que sin los papeles un carro no tiene valor y no se puede vender Reacciona el Politenio, vamos a ver que hace con esta bromita Disfrútenla, comenten que les pareció Ahorita me voy a alistar, me voy a bañar y voy a ir a grabar un sketch con unos tatuajes en la cara y en el brazo Ustedes ya lo van a ver más adelante del video Si no me siguen en TikTok, ven a seguirme y nos vemos en la casa del Politenio Nos encontramos aquí en la casa del Politenis Aquí está Yanet, ella nos está recibiendo Como les dije anteriormente en la intro Ella es nuestra cómplice para esta buena broma Yanet, ustedes deben recordar que no son las bromas de los videos Como el Poli está bien piñado con su carro Que me da mucho gusto que se vayan a comprar un carro nuevo Politenis, si ves este video, felicidades pa' Pero te toca maldad Necesito los papeles para hacer esta Tienes que cuidarlo mucho, Fere, porque no, ay no, la neta Tienes que cuidarlo mucho, Fere, porque el Politenombre me va a pagar Lo voy a cuidar de una manera que nadie más los ha cuidado Lo voy a meter a un lugar, ustedes ya saben, esta trituradora de papel Ahorita que viene el Politenis, le voy a decir, sorpresa Politenis, te tengo un regalo, wey, este es tu regalo, wey Ay, ya te cuenta que ahí sale, sale, ¿cómo se dice? Como, como si fuera el confeti así de Así que viene Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hice una prueba en la casa Ah, pero haz de cuenta que ahorita nomás estos no los van, o sea, no, ¿verdad? No, 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 no No, eso no Como, pues, sin esto no se pueden vender en un carro, pues, me explico, o sea Yo, ah, mire, son los originales ¿Está tu nombre, Inet? Sí Dale ¿Es que tienen uno que haga sus bienes a asegurarlos? Aquí está Esta, pues, no lo ocupo Ah, que bien no lo ocupo Nomás necesito esto Amigos, vamos a esperar a que llegue el Politenis para hacerle esta bonita broma Está buena ¿Bonita? Eso Para mí es bonita porque cuando usted me hizo la broma de los vidrios fue bonita para usted Entonces yo ahorita la voy a disfrutar al máximo, como la gente que está viendo este video también lo va a disfrutar ¿O tú qué opinas, Charly, güey? Porque quita el video, mira ¿Te le juzgó el video? Me destrozamos ¿Pero si lo rompieron o no? Sí, güey No, entonces no nos pasa nada Truénalos de una vez Ay, Fer, no, no, Fer No te lo rompí Porque... No, 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 no No, rompieron por misión Vaya que lo rompieron y la neta sí me gustó De hecho, sí Haz de cuenta que ahí en el video cuando el Fer se acerca El Poli va a videos triturados Entonces la ventana está abajo Y todos los videos quebraron El Fer se le fue un color y otro No, yo pienso que fue muy inteligente, güey Porque utilizó videos del mismo color del carro Y polarizado Entonces, pues, me explico Aquí sentía los que no tengo, casi, güey Y yo te voy a decir, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tienes en la cara, pa? Oye, a ver, te noto como más guapo ¿Ten el Nodal? Gordo Nodal Soy el gordo Nodal Ahorita que venimos a la calle Yo veía que las morritas Se te quedaban viendo bien machín, güey Sal Nodal, escúchame Hagan esta oración en su casa Pongan una foto de Crystal Nodal volteada Sal Nodal, una veladora Sal Nodal, patrón de los feos Y los hombres que le hacen falta a las mujeres Que no le cae ninguno Y todas las batean Con esta oración te pido Y te ruego que no me falten Adormuchonas, operadas, fresitas Ni mamá soltera Con esta oración Te van a caer muchas mujeres A partir de adelante Amén Sal Nodal, hijo Me la sube mandar en grita por Whatsapp Bueno, no, no, para prendérmelo Porque estoy en la iglesia Ok Ya próximamente, pues, vamos a inaugurar La iglesia de Sal Nodal Ah, mentira Y yo voy a tener que matar Que aparte, pues, aquello Voy a dar una cámara escondida Usted ya sabe Poli, le tengo un regalo No sé, seguro que me va a decir Va a pensar que es un Goku Porque como ustedes saben No creo que le guste Ah, no creo que sé Ah, no le gusta No, ahorita tiene todo el monero Allá venía en el cuarto Porque tenía retacado Ahí, tiene retacado de monos De más De que casi me saca De la casa Oye Tengo una broma muy buena Pues, te la voy a dar Para que se la haga Aparte de esta, pues Sí, tú me la das Es más, me la mandas Por un mensaje Entonces, pues, vamos a parar Aquí el PoliTenis Ustedes se van a ahorrar Todo ese tiempo Como siempre lo digo Ya a ver Donde colocamos la cámara ¿Cómo le podríamos decir Este video que Vamos a llorar ¿O no? Pues, quién sabe No sé Si Ay, es que Puede ser que Mira, puede ser Que a lo mejor Si se agüita y va a ir un machín Porque con mucho sacrificio Pues, ¿entendés? Se compra las cosas Y que diga Ya no lo voy a poder ni vender Y que la bestia No sé O sea Pero cuidado mucho Verlo por este lado Le voy a hacer un favor De que se quede con mucho tiempo Un carro Es una ayuda Para toda la vida ¿Verdad? Toda la vida Dice No, vamos a esperar Que hay el PoliTenis Y ya, mira Sí, pero aquí quedan los huecos Del camarón Mire No, no No, no No, no Te acogí el camarón Te acogí el camarón ¿Usted no ha comido Lentejas rellenas? Ay, me inventé ¿Cómo se va a poder Lentejas rellenas? Las lentejas Tan chiquitas Yo pongo mucho Le hay una mañeca Y el que vende Es margen Lentejas rellenas Bueno, muchas gracias Como otro país Aunque yo pongo mucho A ver, capitán del mundo Son las buenas ¿Por qué? La capitán del mundo Enverviando usted ¿Verdad? ¿Quién vive un parado chile? ¿Eh? Pachito redondo ¿Quién es pachito redondo? No, no No, no No, no No, no No sale de aquí ¿Verdad? ¿Verdad? No No No, no No, no No, no 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 Es que Venga 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 Te has ganado un injerto de pierna ¿Ya lo viste? ¡Pierna! 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 ¿Qué tal? ¿Un regalo, güey? A la vieja que aquí no... Te me hace muy sospechoso que tú andes aquí a la verga Oli, güey... Te veo seguido, mamá Te veo muy sospechoso, si me miro, pero no aquí en la casa, ¿verga? No, pero lo hemos seguido Sí, pero no aquí Vamos acá, mi güey Por vos Es neta Una vez el juez te fue y te compró ¿Te acuerdas? No sé qué... Te compró ropa Te compró ropa ¡Mamá, mamá! ¿Cuánto te he hecho ahora, amigo? Si no compraste ropa, no, güey Es un turralo, güey ¿Quién agregó? ¿Está así, güey? Está vacía, verga Es una turral de papel, güey Por eso, pero está vacía la caga ¿Acaso, güey? Claro O sea, funciona Sí, funciona bien machín Sí, funciona Sí, güey Por ejemplo, ¿dónde tienes una hoja para que no sirva? No, no, no ¿Pero el poli para qué quiere una trentonadora de papel? ¿Qué da? ¿Me da la trentonadora de papel? No, mamá, yo siempre he querido hacer esto, güey Ah, yo también Yo lo veo en las películas En las películas gringas En las películas gringas Eso no era nomás en Estados Unidos, güey Va, aparece Súmerla, Law, Law Súmerla, Law Súmerla, Dú Súmerla Ya, claro Ya, sé que puedes poner ahí, Karen Tiene distintos modos Turbo, cuadrado, redondo, triangulado Claro El Turbo El Turbo El Turbo El Turbo Pica con el cuadrito también Muy buen para echarle esa huella cuando quiera ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Esta madre no! 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 ¡Esta chida! Pues yo... Mira la oficina esta chida ¿Para qué poner? En algún momento te puede servir para algo Pero no puede pegar De hecho si quiero poner mi... Voy a poner ahí como en aquel lado Como un tipo de escritorio Y toda esa madre Los papelitos y todo La mamá del Perdi Es una pinche mamá del Perdi Es funcional La otra carta no? Esa madre si esta chida Voy a poner el de este Voy a poner una madre aquí Voy a poner el de este No verga deja esta mamada ¡Ey! ¡Esta madre es el título de carro! ¡Ey! ¡No verga! ¡No verga! A ver dale para atrás A ver verga no verga Es el título de carro ¡Ey! ¡Pero te lo pretendí! ¡Yo te lo pretendí! Verga este no es el mamón Verga si son los dedos de carro ¡Ey! ¡Este es el perro! ¡Este es el perro! ¡No verga! ¡Este es el papel original! ¡Que mal verga wey! ¡Que mal! ¡No me caldo wey! ¡Ya no le han dado los papeles! ¡No! ¡No verga! ¡No sea tonto wey! ¡Este es el engomado ese wey! ¿Cuál wey? El engomado vale 600 pesos en el título Wey No le han dado los títulos originales El carro se devaluó en el culo ¡Ya no vale ese carro! ¡Tenga! 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 Así lo vende wey! ¡Neta! ¡No le han dado el título del carro! Es que yo se lo presté primero Es un título didáctico No verga wey No verga wey No me puedo recuperar porque el carro es americano wey No seas un mamón Pero lo puedes pegar y te atratienes wey No, el carro es americano Es como el técnico, lo vas a tomar Richard, yo pensé que no lo quede Verga wey no seas un mamón wey Es el título wey No manches wey ¡Ah te puedo verga! Cuando me hiciste los vidrios Pero no te lo quebré esa vez de verdad Bajé los vidrios para abajo Tú me estás rompiendo el título wey De verdad wey Yo también bajé esa madre de abajo wey No verga wey si te mamaste wey Esa madre no lo corre Esa madre no lo corre Esa madre no lo corre Esa madre vale verga wey Esa madre el engomado wey No vale verga porque vale 600 pesos Me lo dan en caliente Pero ese papel si no tengo el título no me lo dan wey Esa madre es el título original ¿Qué le pasa contra él wey? No se puede verga Venga no wey No se necesite de play Hombre verga ahora si te mamás Pero el papel cuando salió va a ser pegas no? No plega Pues cierto Pero yo te dije wey Te dije wey Que lo cuidara wey Yo te dije que voy a dar una boca con el polvo Ya no 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 Richard Es que yo no sabía que los ibas a ser pegas tampoco Oye Hay que matar la broma wey No si wey Pero yo te dije wey Yo pensé que no ibas a echar Yo no sabía que ibas a echar ese wey El otro vale verga el de los mamados Porque con este y con el título lo salen wey Vengo más ni pedo del título wey De todas maneras Salva wey Ni pedo wey No wey No wey Saca las placas Traga las placas No wey No wey No wey Sabe que yo mato la broma wey Por eso me vengo lobo porro que pera Verga Verga ¿Cuántos están vendiendo los dos wey? No mato la wey Esto es un pinche regalo wey Chacito wey A ver el cuadrito como es ¿O lo quieres en triángulo wey? No vete a la verga tu en triángulo wey Holy wey Fede wey El título como va como verga lo Meta verga Vale verga el otro papel El título del carro wey No va a valer ni ver el carro y algo así wey No así va Véndelo por piezas ¿Qué por eso? Hasta para la pieza me pides esa madre wey Si lo quiero yo quiero No no es un camarada Si lo compran 5 mil bolas no piden ni un papel Noo Es que yo no sabía Richard que el Richard Ya ve Por eso Pero es que yo no sabe que va a ser de verdad Si acaba de hacer lo que es el otro día de la chula y el gay piste De ver que me pegostearon todo el pinche carro también Por eso Richard pero yo nunca pensé que él fue al fe Yo te dije wey Ve lo por el lado positivo wey Si te lo roban no va a tener como reclamar No Eso no tiene nada positivo wey No Vete mucho a la verga fe wey Neta Pero tu me vas a conseguir el título wey Tu lo vas a pagar Pero Richard No esta bien wey Yo voy a mandar Esta bien nana es pedro a la verga Aquí es el título wey Pégalo wey Como va a pegar esa madre Tu vas a mandar a sacar el título wey No vale Uno siempre quiere quedar bien con el regalo ¿Qué hace? Pero como yo siempre quedo mal Es el título wey wey No tengo otro papel de eso wey Si es el título wey Mira wey Si es verga Ahí esta lo verdecito Pégalo Pégalo wey Exacto wey Dale una tarea Una tarea richito Richito Ármame todo esto Y te lo peguen en hoja blanca wey Yo vas a tener el título otra vez wey Ya le tu tambien Cuando te ocurre darle el título del carro No yo de verdad te lo juro Si yo hubiera sabido que el feri iba a hacer eso Yo no se lo pregunto Dale otro papel El título original del carro no No richard Es que me dijo que me lo iba a cuidar Si se pierde esa madre el carro no vale Si te lo roban ya no vale Es como que Te lo compro caro wey Tres mil por el ahorita en corto y me estoy arriesgando Yo estoy tres mil quinientos Me estoy arriesgando ¿Usted me dijo cuatro? Cuatro mil Cuatro mil lo estamos arriesgando wey No, pero yo te digo ¿Qué? Porque sin papel Sin papel no vale wey No, no lo podemos arriesgar Osea para mi si vale pues no Pero para el no vale pues Entonces si para ti no vale Yo estoy cuatro mil pesos por el wey No nos mandan nada mal a la calle wey Para que no te pares no te sea papel Ah sabe que fue toda la tarjeta de circulación y licencia Ahí va esta la mano No la tendras ahí a la mano No, no pero yo te dije ¿Ya todo de una vez? ¿Todo? Te dije Fer que yo es que lo cuidaba bien Porque iba a tener un hombre con el poli Yo no quiero tener un hombre con el Fer Porque yo cooperé contigo Pero porque los ibas a cuidar Fer No porque los ibas a tirar no manches Es que guacho La tirada no las haces trituradas Pero como se siente bien bonito triturar cosas Por eso lo hizo Nooo Y espérate pero cuando nosotros también se había sentido bonito Triturar el vidrio Pero nosotros no lo trituramos de verdad Fue mi mente Sintió bonito cuando hizo la boca Nooo Pero no lo fuimos de Imagínate que wey yo te hubiera agarrado Y te hubiera rompido de verdad el vidrio Ay no es broma Te hubiera aguitado Te estriturado Ay No vente a la verga Fer ¿Tú imaginas que haces eso? No ya no wey Bueno ahorita ya lo revolvieron ¿Otta? Ya se puede pues Hay como buscar una vuelta No te sacas Y sobre pues Pero ya No pero si se tiene No No Es que Richard Yo no sabía que Fer Yo no sabía que Fer Lo iba a echar ahí No verga Está bien wey Te digo yo aguanto la broma Verga Pero es como si estuviera cabrón De verdad los vidrios wey Yo lo hice a la faramalla Lo bajé todo wey Ese titulo Mira ese Mira el color Ya me decía ese titulo Mira Ahí se ven los verdecitos Y los naranjados Ese es el titulo del carro Era Hombre Ya me hiciste sentir imágenes No pero si no puedo armar Mira Va menos la letra Mamá ¿Ese es el otro no? Ahí esta la foto genética ¿Ya sabes como diente? Aquí esta un QR Son papeles de autoridad ¿Qué tal? ¿Como dice? No verga si wey Es que esta el máximo que mamaste wey La neta wey Que mamá Se esta haciendo el hijo de nofles Esa la verga wey Que mamá se esta haciendo Esa la verga wey Que mamá se esta haciendo Que uno esta pegando wey Le esta vendiendo No Esa es la verga wey La tanareca a lo gordo a la verga No wey No wey No wey Vine y me ponia palata Oli wey ¿Me crees capaz tu a mi de hacer esto? No es porque este tiene QR clóset Lo poniendo asi normal Ya me lo acomode ¿No me crees capaz de hacer una maldad asi wey? Te lo podemos portar papel por papel Si lo rompiste wey Si lo rompiste wey Si lo rompiste wey Mira wey Mira wey Aquí esta la foto Vea ya el malo de Goku Inca te reza wey Que quieren que ese papel igual lo van a volver wey Así lo rompiste Cácaro Estaba ocupo mis papeles Santo Goku Santo Goku Yo tengo a San Logal wey Ay la mamá Espérate No es mas que me de risa a tus mamadas wey La neta wey Te pasaste de verga wey Esta bien verga Yo aguanto Esta bien verga pero si te pasaste de verga wey La neta wey Cierre los ojos Cierre los ojos Vete a la verga Me vas a romper los papeles de la casa de mi mamá Quiero la verga No no Cierre los ojos Cierre los ojos Este si es ese Va a aparecer algo bueno Cierre los ojos Ojalá veas otra mamada A verga A verga Pues si no sabe si me lo había rompido el verga wey No verga wey Con esta madre pinche Nada mas que hubo un detalle wey Díselo Charlie Es que a la hora de ir a sacar la copia Digamos que nos pasaron unas y nos pasaron otras Y no sabemos cuales eran los originales No a verga 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 Para que veas Janet wey fue cómplice aquí wey Eh pero yo no digo que se que lo lo hago Pero yo dije que ella nunca los iba a romper Entonces esta que fueron los plebes A comprar la coca Bueno la Pepsi Y las abritas Le sacaron copias wey No a verga Está igualita la cueva wey Pensaba que se lo hayan rompido tu cabello No a verga No a verga No me dijo a mi hijo el Mofle ¿Quién es el Mofle wey? El Mofle 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 Yo tampoco sé El Richard su esposo Pon una imagen ahí Tiene tarea Tiene tarea Se la va a curar Deja una imagen ahí Si voy a poner una imagen para que vean que si es hijo del Mofle Una mía y una del Mofle Hijo de Nathan Elcano Es que es nata camarada A lo mejor por eso Convivimos seguido Y el normal este también Yo soy gordo normal Hay mucho personaje aquí No pero vete a la verga Si me cagué Si me había agüitado La neta Me agüité porque dije verga Yo no le he queberon los vidrios al verga Yo nomás se los baqué Pues dije no mames Si me lo rompió Entonces usted no me quiere? Esto te lo por culo ¿Y mi regalo? Esto si me lo va a dejar No No Doble broma Doble broma Doble broma Este te va a decir cosas Para decirte que nos vas a regalar verga No no verga Si yo me voy a poner una historia Lo que me tenía adentro Lo que me tenía adentro Lo que me tenía adentro Es un celular a la verga Va a hacer una historia a la verga Va a decir que viniste Y que dijiste que me había regalado esa verga Vamos a escuchar encima la gente a la verga Va a saber Que nomás viniste a hacer tus mamadas Y no me lo regaló Lo siento mucho No es parte de... Es malo Ahí en el video la gente va a poner va a saber Yo no voy a decir nada La gente va a hacer que vengas y digas Ten policíte los regalos Ya saben Y la gente dice que Porque usted necesita una trituradora Le regalamos una industrial Esta es de oficina No yo le quiero oficinar eso No, no Papá no se desestresa ¡Ay no! Cuando se desestresa Le mando un dedo Cuando se desestresa Y mete papelitos ahí ¡Ey! Fuera de mamá wey Es decir como te napias wey Yo me... Me... Me rompiendo cosas wey Ah de cuenta que Estaba estresada Si Fíjate Pon ahí Pues a mi no me... No me desestresó mucho Tu mamá que andaba así ¡Nada! Mira Es como que metes la ojo ¿No me cayó? Uy ya Se fue por otro lado de la ojo No hay que diste para atrás A ver ¿Qué te pasa si esta bromita wey? ¿Está bien? Está innovadora wey Ahí lo ha hecho wey Está bien, está bien ¿Estás bien cerrado? ¿Estás bien cerrado? ¿Estás bien cerrado tu pinche broma? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para dónde te cambiaste ahora? ¿En la Buenos Aires? ¿No vives ahí? ¿Ya vives ahí? ¿Estás más de la Bucallara? No, ya sé dónde vives Sé perfectamente dónde vives ¿Sabes qué cago comprar wey? No te digo No te preocupes Yo te voy a averiguar Ahí está el contacto de la María Era pues Y está embarazada Y las mujeres cuando están embarazadas Odian a los maridos No, la mía me llama mucho No, mi amor Es aborrente Es bien aborrecido Es muy llevado A mí me gusta llevarme así Ya me voy Me llevo todo lo que te ofrecí Si Que se pueden suscribir Deja su like y comentar Es una bromita ¿Cómo se le programa? Tranquila a veces Tranquila ¿Algo tranquilo? ¿Es algo pesado Poli? ¿Tú consideras wey? ¿Pesado? ¿Todo pesado wey? ¿Todo pesado? Ya wey relaj ¡Traca, suceso! Me asusta ¿Eh? ¿Dónde vas siempre eso? Que salgo la pistola Y no me... Me conecto Le da un pelo que ya Ya de acuerdo Ay, ay, ay Susto ¿Qué? ¿Qué? ¿El pistolero es verguizo? Oye, como un gajito se desconecta ¿Cómo estrellador? ¿Eh? Seca la aguja Como si fuera el susto otra vez Espérame un poquito Espérame un poquito Es que la tengo bien empolvada Casi no los uos Ay no más Ah ¿tres sonidos o qué? Si, si, si A ver Oye, ay me pegue, me pegue, me pegue, me pegue Ay Para ti que saque la pucalala No, vamos a repetirle esa nama A ver si traque nos van a asustar A ver, dile por ahí A ver, vamos a seguir ¡Raca! ¡Raca! Esta acabada me la dejo Es que no le traía el pendiente, se me salió un tío, ya lo voy a dejar ahí porque me voy a pegar a alguien, güey. Pues más, recuerden suscribirse, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy compafer y hago qué agregar. Pues dice el poli, nomás aguantas. Nomás aguántate. Nomás cuídate, no, porque nomás aguantas el Christian. Ah, sí, sí. Nomás no te descuides. Nomás no te descuides de la cara. Va, sano, dame, cuida todo lo que venga malo, güey, así, nomás. Qué buena idea, me acabo de dar con eso, no, dame todo lo que te voy a decir. Pero no, no soy compafer. ¿Quién era el poli tenis? El poli cagado. Charly. El móble, el móble. Sin mal que así, pues, nos vemos en un próximo video. Ánimo. No, es el catalizador. Vas a ver, güey. Salazar, mi hija fejido, compafer, soy conocido, que el menor de la familia, con Diosito agradecido.